Ha muerto a los 94 años Sidney Poitier. Fue el primer afroamericano en ganar un Oscar como actor principal gracias a la película Los Lirios del Valle en 1963, galardón que repetiría en 2002 a título honorífico. El intérprete, director y activista fue un auténtico ídolo de Hollywood y también ejerció como embajador de Bahamas en Japón entre 1997 y 2007. Sidney Poitier, el primer actor negro ganador de un premio Oscar, ha fallecido este viernes a los 94 años. Tras ganar el Oscar a Mejor Actor por Lirios del Campo en 1963, Poitier se convirtió en una figura respetada de Hollywood. El actor protagonizó películas aclamadas tanto por la crítica como por el público como Fugitivos, Adivina quién viene esta noche o Rebelión en las aulas. Su carrera, sin embargo, decayó en la década de los 70 después de ser acusado en un artículo del New York Times de aceptar ser un rostro negro simbólico que Hollywood podría explotar. Poitier aseguró en su autobiografía, publicada en 1980, bajo el título This Life, que este artículo fue la pieza de periodismo más devastadora e injusta que jamás haya visto. En 2002, Poitier recibió el Oscar honorífico por sus brillantes interpretaciones, por su presencia única en la pantalla y por representar la industria con dignidad, estilo e inteligencia.